Nosotros sabemos que asumimos un compromiso y que ese compromiso lleva de la mano un trabajo. Nosotros vamos a continuar el proceso de la gestión anterior. Hay muchos proyectos en marcha, simplemente consolidar lo que se venía haciendo. Nosotros tenemos que ser muy creativos a la hora de pensar en los nuevos servicios, en las nuevas necesidades. Los tiempos tienen una dinámica que nos lleva a que en esto tenemos que ser originales. El sector del trabajo siempre tiene necesidad y a donde haya una necesidad o una cooperativa o una mutual tiene que estar al servicio. Es la única forma, recién en la asamblea lo decía muy bien Miguel, es la única forma de llevar algo de equidad, para decirlo de alguna forma, a la necesidad que tiene el sector del trabajo. Nosotros asumimos un compromiso, somos conscientes de que hay mucho por hacer. En el área de salud se ha trabajado en este último tiempo en lograr la autogestión, así que se ha creado un módulo importante respecto al tema. Y los otros servicios se van a ir consolidando con el tiempo. Tenemos una comisión directiva relativamente joven. Hay muchos de ellos que ni siquiera habían nacido cuando se gestó esta entidad. Por supuesto que los vaivenes de la historia lleva a que la mutual vaya teniendo distintas improntas, vaya teniendo que adaptarse a los tiempos. Hoy estamos en un tiempo de las comunicaciones, internet, el cable, pasa a ser una necesidad del trabajador. Así que bueno, apuntamos también a ese servicio. En poco tiempo ya vamos a estar contentos de percibir la primera señal y que sea beneficiario un trabajador, un asociado a la entidad. Creemos que la posibilidad de tener una persona a su vivienda, un trabajador a su vivienda, es una prioridad para mucha gente, entonces pasa a ser una prioridad para nosotros. El Estado no puede llegar a todos lados. Evidentemente le cuesta, no puede estar omnipresente. Entonces, complementándonos con ese trabajo que muchas veces no llega a cubrir el Estado, nosotros vamos a tratar de darle al asociado la posibilidad de una futura vivienda y de un futuro lote. Vamos a trabajar en esa línea. Creo que es un tema sensible para la gente y queremos ser responsables, queremos ser ágiles, queremos... nosotros más que nadie tenemos celeridad o estamos apresurados en que se pueda concretar esa cuestión. Asumimos la responsabilidad, sabemos que tenemos mucho trabajo, no nos asusta la responsabilidad, no nos asusta el trabajo. Mucha de la gente que me está acompañando en esta nueva comisión directiva son gente que estaba en el anterior. El mismo Jorge Raca, el presidente saliente, es una persona que va a estar muy activa creando un departamento de auditoría, pero además en la Junta Fiscalizadora. Así que, bueno, vamos a contar con el apoyo del presidente saliente, que es muy bueno por la experiencia, ¿no? Así que...